Escobar era él, quien nos iba metiendo los nombres de todos los políticos en su momento visibles era él. Entonces creo que no hemos aprendido de él. Nosotros vamos a dejar siempre de que la justicia haga su trabajo como corresponde, respetando el debido proceso, respetando los derechos humanos. Es una política nuestra y bajo ello, como han visto, no salimos nosotros a decir este o este y este más se va a ir preso. Decirle al señor Camacho, acá no hay persecución, pero decir que no hay persecución no significa que obviemos el tema de la justicia. La justicia en nuestro país, por los muertos, por los perseguidos, por tanta gente que lloró, que quedó huérfano, que quedó sin familiares, tiene que haber. Y en eso nosotros vamos a seguir haciendo seguimiento de que la justicia avance como corresponde. Pero no estoy de acuerdo con las declaraciones que él hace, porque quien primero hizo las persecuciones, hizo la lista negra a los cuales se fue persiguiendo, fue él. Ahora, el vocero presidente.